Si algo hemos podido atender luego de la pandemia es que pasado este periodo de confinamiento íbamos a tener unas consecuencias y pospandémica íbamos a tener el problema en República Dominicana de la salud mental. ¿Qué tan importante es la salud mental? Hace muchos años hablar de depresión, hablar de ansiedad, hablar de adicciones, hablar de que vas a ir a visitar a un psiquiatra, era un signo de estigma, era algo negativo. Gracias a Dios hemos ido cambiando este concepto de que el ir al psiquiatra es malo, el ir a un psicólogo es malo, porque muchas veces no tenemos las herramientas para seguir adelante nosotros solos. ¿Qué pasa con la República Dominicana? Actualmente estamos teniendo muchos, incluso salió un estudio a principio de abril, de que las adicciones se habían disparado, no tanto con el consumo de alcohol en la población, como no teníamos los bares abiertos y aún estábamos confinados, no teníamos ese deseo de, ese consumo de alcohol per se. Sin embargo, las adicciones habían sufrido un incremento. Esto decían, pero ¿quién lo sabe? ¿Por qué? ¿Cómo dan esas cifras? Fácil. Los psicólogos y psiquiatras que no han dejado de trabajar durante todo este periodo. Han sido muchas las consultas que han tenido los psicólogos y psiquiatras en esta, en este, en este periodo de pandemia. Es una situación nueva, fue una situación que nos generó miedo, fue una situación que nos trajo ansiedad, fue una situación que trajo depresión, fue una situación que nos trajo adicciones nuevas, fue una situación que nos llevó a explotar a las personas que no habían tenido ningún síntoma de algún problema de salud mental y quienes lo tenían se lo agravó. El estar encerrados, el sentirse cautivos, detonó muchas de estas ansiedades y depresiones que hemos venido registrando en la población, sin olvidar la parte agresiva que tenemos como usuarios en diferentes ámbitos de la sociedad. El tema de la salud mental no es exclusivo de la República Dominicana, actualmente hemos visto como el presidente Macron actualmente estaba hablando de que iba a dar apoyo a los franceses que asistieran a sus consultas. El gobierno iba a reembolsar entre tres, en cuarenta euros en principio de la primera consulta y treinta a partir de las consultas que se hicieran a continuación en quien estuvieran buscando ayuda. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una población sana mentalmente. Se contrataron 800 nuevos psicólogos para reforzar todo el sistema sanitario mental en Francia. En España están en la misma situación. Entonces, nosotros viendo los índices de agresividad en la población, viendo los índices de ansiedad, viendo los índices de adicción nueva, los índices de desesperación que tiene el dominicano. Ayer veíamos a ese joven que estaba, que estuvo en el puente Duarte, como hacían referencia a mis compañeros, que decía que él tenía una situación con la expareja de su actual esposa y que lo llevó al extremo de subirse porque quería suicidarse. Hemos visto aquí como hay muchísimas entidades que están aumentando, ayudando a la prevención del suicidio, porque de noche son el número mayor de personas que están buscando la salida de terminar con el sufrimiento que tienen. Pero nosotros no tenemos un psiquiátrico que pudiéramos auxiliarnos en este momento. No tenemos la salud mental en el primer estandarte que tendríamos que tenerlo como sociedad por la situación post-pandémica que estamos viviendo. Entonces entiendo que es tiempo de que reflexionemos todos y también desde el Estado que se hagan estas políticas públicas en la cual puedan ayudar a los y las dominicanas que están pasando por algún tipo de situación con su salud mental. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.